La criada ha perfumado la habitación con tomicho y no con menta como yo le dije. Ni ha puesto en la cama las ropas de hilo fino que tiene Marcolfa. ¡Ay! ¡Quién me busque con ardor me encontrará! Mi sed no se apaga nunca como nunca se apaga la sed de los mascarones que echan agua en las fuentes. ¡Ay! ¡Qué música, Dios mío! ¡Qué música! ¡Como los plumones calientes de los cisnes! ¡Ay! ¿Soy yo o es la música?